Hola que tal muchas, el día de hoy venimos acá con Don Patrocinio, en realidad venimos por un gran motivo, venimos a buscar a la hija y a platicar con él porque nos hemos dado cuenta de tantas mentiras que nos han estado dando, ¿verdad Johanna? Sí, la verdad es que tenemos esa inquietud, ¿verdad? Que ella nos diga, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pretende ella con todo esto? Necesitamos saber si ella está gastando de más o qué es lo que está pasando, aunque no creo que sea de más porque nos hemos dado cuenta de que sí han habido muchas mentiras, ¿verdad? Y la verdad es que eso decepciona y uno a veces ya no quisiera seguir ayudando, pero por Don Patrocinio estamos aquí y necesitamos aclarar todo esto, ¿qué es lo que pasa? Sí, porque ahí sí que Don Patrocinio es una persona muy agradecida, la verdad, pero siento que también es un momento incómodo que él mantiene a través de lo que la hija hace, ¿verdad? Porque nosotros no queremos quitarle la ayuda, pero... Y más que todo también los suscriptores, ¿verdad? Porque ellos son los que mandan la ayuda y ellos quieren saber las respuestas de qué es lo que está pasando. Y la necesitan muy agradecida, entonces vamos a aclararles a ver qué nos dicen, acompáñenlos. Sí, y yo me he dado cuenta de algo y no sé si ustedes se han fijado que cada vez que descubrimos a la hija una mentira, él se pone así como que se queda mal definitivamente y a nosotros nos da tristeza ver el rostro de él porque se siente mal. Entonces vamos a ir a hablar con él y con la hija. Hola, bien. ¿Está bien? 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 No está. ¿Está bien? Gracias. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Qué está pasando, hermana Paty? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Buenas. ¿Sí, con los dos? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Para pasar? ¿Ahí está ahí? Sí, ahí está. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya tienen que sacar con el guías abierto. No. ¿Cómo va? ¿Para pasar? No. ¿Para pasar? Ya está mejor no? No, 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 no. Están los cuatro. Ahí estamos, no tengo pena. Ahí siente, siente. Siéntese usted. No es tan fuerte, ¿verdad? Pero sí siempre está. Pero tal vez ha sido pues por las inyecciones, o la paciencia, no sé, ¿verdad? Es lo que... Pero sí... Sí tenemos que malestar el color del corazón, el que me ha estado afectando. Los nervios son... ¿Los nervios? Ah... Cuando me refío, me duele. Cuando me refío, me duele. Cuando voy a toser, me detiene. Yo como que... Se me fuera a desprender el corazón. ¿Verdad? Esa es la manera que no toser tan fuerte. O cuando respiro, cuando... Aquel cosita que hago, se despliega el dolor aquí. ¿Ah, sí? O sea, ahora que se ve. No sé si se da aire o saber qué. Hay que ver eso, ¿verdad? Hay que contarle, cuando vaya con el doctor, hay que contarle eso porque... con infartos. Ajá. Yo estoy ahí con tres infartos de corazón. Ya. Tengo tres infartos. ¿Tres infartos tiene ya? Un punto de infarto. Ah... Sí pues, punto de infarto. Si fueran infartos... Ahí estuvieran muertos. Ahí estuvieran muertos, ¿sí? Un punto de infarto. Pueden asentarse. Y este es el examen que me pidieron ahí en el centro de salud. Ajá. Porque es un... Un cultivo. Un cultivo. Un cultivo. ¿Ya lo llevaron? No. No, porque mi papá no quiso ir. Me dijo que mejor. Y como yo le dije a él que hablé con una persona y me dijeron... No. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a entregar al hospital? En el hospital lo voy a entregar. Mira, ¿sí? Ya. Dice que ahí lo que saca las espechas que tenía era que si él tenía... Desarrollo de bacterias, pero no lo sabía. Esa es lo que entendí la que... Pues dice no hubo crecimiento de bacterias en 72 horas. Sí, pero lo que pasa es que de plano una infección urinaria normal tenía. No, no bacterias, ¿verdad? Y seis inyecciones que le pusieron porque eran siete. Ya. Y como solo sé, lo que le dije quedemos ahí porque ya no quería también hinchazos. Y la duele mucho ya. Ya. Digo, ya no, mija, ya otra. Ya no, ya no quiero. Apenas le puse la última. Y ya. Eso me dijo. Yo percibí el resultado y yo leí ahí más o menos de que no hay una bacteria que se diga... Sí, pues. ...desarrollando, ¿verdad? Algo que se nos fue, pues se puede decir. Sí, eso fue lo que me dio. Por la decisión de otro. Aquí ya. Mono fuerte. Mire, fíjense que nosotros venimos aquí también por otro motivo. Y es que, doña Pati, nosotros sentimos que usted está molesta con nosotros. No, ¿qué es? ¿Usted la molesta? ¿Cómo va a hacer eso? Fíjense que en el momento en que hablamos, cuando usted estuvo en ¿cómo se llama así? Ajá. Soy sincera, porque yo para qué le voy a mentir. Ajá. En un momento, como ser humano bastante, yo me lo sé en la reacción que usted me dijo, va, de que realmente nosotros también teníamos que ver en ese asunto, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi papá, sí, papá, pero ¿qué sabes? Yo le dije a ellos que yo no aceptaba la ayuda porque yo no tengo de dónde. Usted saben que yo soy una mujer sin esposos, sin hijos, que me digan, mire mamá, que hay una mensualidad que no se nada o mensuales. Ajá. Yo tengo que ver cómo me muevo para ganar para mi vida también, ¿eh? Yo hago mis ventas, hago mis empanadas, hago enchiladas, hago este, venta de comida, porque no me voy a estar sentada aquí en la casa esperando que alguien me traje. Luego me dijeron a mi papá, ese día, si yo tuviera papá, ¿eh? ¿Por qué me han estado ahí? O sea, yo tengo ese dinero en la mano y voy y hago. Y yo no puedo contar con mis demás hermanos porque a veces no tengo, entonces yo no puedo obligar a ese. Luego le dije, mira, la fuerza van a traerlo porque tienen que traerlo, ¿no? Yo le dije a mi hermana Lucy y a mi sobrina Zoila, que con ella le hicimos unas ventas para poder lograr juntar el dinero para la sangre. Y para este examen que se hizo y para las vueltas que tuvimos. Como dice, tres veces fuimos a pasar ese año. La primera vez llevaba los donadores, yo vendí con uno y la otra vez yo llego más tarde. Llegó antes que yo y cuando vio que no estaba, se vino, me tuve que reponer para sangre. Al segundo día me la olé y salieron negativos. Pague pasaje, les compré agua, les compré jugo, les di desayuno. Imagínense ese señor, casi gasté como siempre. Segundo, el tercer día, perdón, lo mismo. Ya me fui, poné los dos en la hoja. Bendito sea Dios que ellos dos se salieron bien. Ya contenta, alegre, va a dejar mamar, no importa que haya gastado. Como me dijo la señora, la enfermera. Manténgale un agua Coca-Cola, vincería cada uno y un jugo cada uno. Y después sacarle la sangre. Y yo le dije, no soy, no tengo los dos aguas. ¿Cuánto va el agua que se hable en el hospital? Después que salimos de ahí, le dije, salí. Entonces vamos a que todo eso, pues con mi sobrina y mi hermana, logramos todos los centavos, con el vento, ¿verdad? Que nos movimos, tres ventos, para arriba y para abajo. La gente no todos siente que no todos sienten bien. Entonces en ese rato, sí, como ser humano, le voy a decir sincera, me enojé. Pero de ahí para acá, miren, señor, yo no tengo ese sentido, de que yo soy libre, igualdad, rencón. Pero sí, como un ser humano, uno en un momento dado, reacciona así, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Pero como dijeron, papá, no, nada que ver, le dije, no, no, nada que ver con él. Vaya, eh, otra cosa, eh, lo que hemos visto es de que ha habido un poquito como que de contradicción entre, entre ustedes, porque ese día del examen, de lo de la, hace lo único, hace favor. Eh, ellos me habían contado de que lo habían visto a ustedes y de que se les había dicho de que tenían que hacerle un examen a papá, algo así, y de que salía en dos cincuenta. En doscientos cincuenta. En doscientos cincuenta. Entonces se habían encontrado, entonces, para ver cuánto había en caja se día para el examen, les dije que sí que íbamos a hacer un ajuste de otra remesa a las que estaban libres. Sí, porque realmente nos reuníamos. No, nos reuníamos todo el dinero. Venimos con Don Patrocinio, esa vez, lo encontramos allá abajo, creo que fue, en cabal que lo andábamos buscando para hacerse el examen. Entonces, vino él, nos dijo de que ya, que ya habían averiguado y que doscientos cincuenta le habían dicho usted, que los tenían el examen. En donde averiguaron, nos dijeron que hayan más satis. Fuimos a preguntar aquí a los dos laboratorios que están aquí. En uno, en este lado, que es el un poquito más caro de aquí en San Antonio, solo fueron cinco la diferencia, creo yo. Y ahí estábamos, ¿verdad? Y, ajá, entonces salía entre veinticinco y treinta vexales en cualquiera de los dos lados, pero, ¿verdad? Entonces, dijimos, en Mazate no puede ser mucha la diferencia. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué? Después, cuando venimos y le dijimos a Don Patrocinio que esto había sido así, que había salido en veinticinco vexales el examen, él dijo de que él no, él la había escuchado cuando le habían dicho usted el precio. Y usted dijo de que usted no había preguntado después en un chat, en otro día, así que no le había comunicado. No, no. No, no, no. Así, ya que nosotros fuimos a trabajar, pero salió con el paciente con mi papá. Y como en ese día, la nena venía bien a mi mamá, porque se me puso acuñoletando, le daba la cariño, se me puso a mi mamá. Y yo venía un poco en molesta con la nena, porque yo no me la quería llevar, no me la quería llevar, no me la quería llevar. Yo sé que ya se pone mal, no me la quería llevar. No me la quería llevar. Todavía hay más tarde, no preguntamos nosotros de precio. Usted papá me dijo, probablemente vale como dos cincuenta, pero yo no sé, le dije porque le preguntaba. Pero de igual manera, le dije lo que valiera. Y si le dan el dinero a él, es para él, es para mí. Porque él me dijo, mire mamá, yo necesito pañales también. Y mejor si me dieran ellos ese dinero que tiene en caja, cómo se compren los pañales. No vaya a llegar a ustedes a la gracia, porque de igual manera, el dinero que le dan a él, o si déme los... Perdón es que le interrumpa. Don Patricinio, cuando sea así y usted necesite algo, díganos cuando lo vengamos a ver, porque por eso lo venimos a ver, para ver si necesita. Si hay posibilidades de que nosotros tengamos en caja, con mucho gusto le vamos a comprar sus pañales, o lo que usted necesita. Si no, pues igual están viendo el video, y creo que ahí más alguna persona va a decir, yo quiero ayudar a Don Patricinio, a compañeros o algo. ¿Sabes lo que pasa? Que en este caso, cuando se acude a la mentira, porque prácticamente es como una mentira, ¿verdad? Tal vez no lo hacen ustedes en mal plan, pero la gente lo ve mal. Y entonces ya empiezan a decir, y ahí sí que hasta uno, porque no le voy a dar mentiras. Yo ese día me molesté y yo dije, o sea, ¿por qué nos están mintiendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? O sea, hemos sido malas personas o qué pasa? Pues bueno, no sé eso. Lo que pasa es que la mija me dijo, ellos me dijeron a mí que en caja hay 200 pechales para mí. ¿Por qué no me los dañan a mis pañales? Pues porque usted no se les dice a ellos. Esta vez que yo no tengo pañales. Sí, lo que pasa es que nosotros... Si me dan el dinero para los exámenes, y el exámen vale más barato, yo compro los pañales, porque antes lo está comprando pañales, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que pasa a un patrocinio? Que nosotros tenemos que llevar un orden con el dinero. Entonces, por eso lo que usted necesite, conforme usted necesite, sí le vamos a ir dando, porque no podemos venir y decirle, hay 300 en caja, tenga, basta. Y nosotros lo que quiero que sepan ustedes es que nosotros no contamos con dinero siempre, ¿verdad? Nosotros contamos conforme las personas van colaborando. Pero miren, pues, si ustedes nos dicen esas cosas, las personas ya no confían, pues, y ya no quieren enviar. Entonces, ellos están muy molestos, y por eso es que venimos nosotros aquí a aclarar ese punto, porque a ellos los tienen molestos, ¿verdad? Y nosotros no queremos dejar de ayudar a un patrocinio, pero tampoco queremos que ustedes nos mientan, pues. Sí, ¿por qué no tenían dudas en la contradicción? Yo no sabía realmente cuánto valía. Yo más o menos dije... No hay tanteo. Pero mi papá me dijo a mí, de igual manera, mija, si me dan ese dinero, y el dinero sobra, eso es para mis pañales, ¿sí o no, papá? Como yo le digo, que no vayan a pensar ellos de que tal vez algo que le dan a usted, el dinero que le dan a usted, usted me lo da a mí, porque eso es pecado, ¿viste? Usted no es más pura... Así le mire, papá, se le dieron, denme a mí el dinero, ¿verdad? Como le digo yo, estoy luchando, yo lucho por mi nieto, lucho por mi familia, que tengo en casa. Sí, ¿por qué cómo le digo? Pero me extraña, don... Don Patro, porque siempre hemos sido así, de que nosotros le preguntamos a usted qué es lo que necesita, y usted siempre nos dice, ¿verdad? Mire, hice día de la medicina. No, sí, no. Pero ya sí me ha dado pena decirme, porque como realmente, ya pues, no pueden darme, ¿verdad? No, pero usted comente, no sé qué son sus necesidades, ¿verdad? Porque eso es parte de lo suyo, porque si tenemos en casa, y usted lo necesita, hay que comprar. No tiene pañales, ¿y qué tipo de pañales usa? ¿De adultos? De adultos, pero no le gusta los que tienen elástico. Yo les compro ahí en el vestido. Vaya, entonces... Entonces se los vamos a comprar, pero no hoy, porque hoy ya está cerrado todo. Sería el lunes. Entonces el lunes le compramos sus pañales, porque ahora sí hay un poco en caja para comprarle sus pañales. Y ahí ya lo vio, todo cambia, porque si usted, es mejor que sean sinceros y que ahí las personas los vean con tanta sinceridad, porque ahí sí van a decir, necesitan apoyo y están diciendo la verdad. Porque si no es mucha la contradicción entre ustedes, ese día del medicamento también. Creo que fue así, ¿verdad? Sí, cuando usted nos había dicho que había comprado parte del medicamento, y ya luego el patrocinio nos dice de que se lo regalaron en el centro de salud. Entonces esas contradicciones, como que vienen y hacen ver todo. Y nosotros ni nos habíamos dado cuenta hasta que las personas que miran los videos nos dijeron. Las mismas personas que apoyan empezaron a decirles que había mentira acá. Ellos empezaron a decirles que sí, que había mentira. De alguna manera, señor, yo estoy gastando. Porque mire, este examen a mí no me lo regalaron. Entonces... Pero yo también estoy gastando ahí. O sea, que yo estoy gastando los exámenes. No sé, por eso nosotros le decimos a ustedes que nos digan que es lo que necesitan. No sé, no sé, no gastaron en la medicina, porque prácticamente nosotros estamos comprando la medicina. Y sí, el dinero de tienen en ese que gastan. Te quiero hacer una pregunta. Ese día que usted nos dijo que había comprado la medicina, ¿fue porque para que se le pusiera el dinero y para lo del examen? ¿Para ver qué cosa coja nuestra medicina? Si me digan que puede ser un examen. Entonces, tengo que ver qué era la vez a poner, pero se toma de mí, ¿me cuento a mi cama? No me trompé, ¿usted tiene mi bien? Ajá. Yo le dije al doctor ahorita no puedo estar muerdo. ¿Cómo puedo estar para ver? El otro día yo vi cómo se apagó. ¿Pero usted tiene nuestros números, no? No. Sería bueno que le quedara, porque sí. Y si tenemos en cama, pues con gusto, vale, damos. Porque también si no tenemos, lo único que podemos hacer es un video rápido y formal de que un patrocinio necesita esto. Ajá, que necesita el primero. Eso es lo que puedo hacer. Ese día me dijeron a mí que yo hiciera un examen. Y yo incluso fui a la mamá, la suegra de mi hermano, porque yo pensé que me iba a preguntar de mi papá. Yo les iba a decir, mire, papá, ahí está. Porque yo les dije, incluso venga, doña, a la viejita. A mi papá lo traje aquí. Sí, sí, porque mire, 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 doña Pati. A nosotros, usted nos puede decir lo que sea, pero las personas son las que están viendo el video. Y son las personas con las que usted tiene que quedar bien, porque ellas son las que van a ayudar a un patrocinio. Entonces. Más que todo, manita, hablar siempre con la verdad. Ponganle que, que si usted nos hubiera dicho ese día, miren, este, el examen, pues, por tanto, no sé si usted nos hiciera el favor de reponérmelo. Pero nosotros miramos y ahí. O nos dice antes para, para el examen, para que nosotros lo vayamos a pagar. Más que todo, no les gusta, porque la compisión de una cosa y de otra es la que lleva de enojo a las personas. Sí, que nos avise con tiempo. Sí, pero de igual manera, todas esas cosas que se sugieron, no fue porque uno, como le dijera, quisiera agarrarse el dinero para uno. No, yo sé, tal vez para reponer eso. En este caso, esto para reponer, para ver que se le puede comprar más a mi papá. Incluso a mí las días que había los pañales, no me cansaba. Porque yo a veces se los compro individuales, así tres o dos. Entonces, vale, mi papá se lo cortaba. Ya. Es bueno que le aclaré otra vez que nosotros no podemos apoyar sin que las personas. No, no se pueden. Por eso les comentaba, de que mientras hayan caja, nosotros si ustedes necesitan algo, pues les podemos dar. Mientras hayan caja, mientras ellos se hayan apoyado. Pero mientras no, lo único que podemos hacer es dar a conocer qué es lo que usted necesita y ahí, porque como les dijimos a cada vez, nosotros no podemos tomar toda la responsabilidad de los gastos, ni tampoco... Porque nosotros no somos el dinero, o sea, son las personas. Pero ya depende de ustedes cómo se estén comportando para que las personas los envíen, ¿me entienden? Gracias. Pero bueno, muchachos, esto ha sido todo. Ya les dimos una pequeña aclaración ahí de lo que estaba pasando. No olviden suscribirse al canal, dale click a la campanita, ¿verdad, Yohan? Así es, muchachos, los nuevos son bienvenidos. Lo mejor de todos es que ya se aclaró esta situación, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la confusión fue por los gastos que se estaban haciendo, ¿verdad? Entonces, que Dios nos los bendiga muchísimo. Les mando un abrazote y hasta la próxima. Bueno, patro. Siempre, felicidades y muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga por todo. Gracias, don patro. Entonces, ¿de daña Pati? Gracias, don patro.